hola que tal amigos yo soy luis olivet y en esta oportunidad les traigo un pequeño vídeo de cómo imprime mi impresora robot 3d r1 plus con las modificaciones en el x carriage modificaciones en el eje z y con la modificación del servo le voy a explicar un poquito acerca de cómo es que funciona el programa el programa pues básicamente es un slicer se llama meter control quien lo quiera descargar es gratuito y es compatible con la mayoría de impresoras 3d que existen en el mercado se dan cuenta para la pieza que voy a imprimir le coloque 25 por ciento de relleno bueno por haber puesto la miniatura del vídeo en la parte de arriba no se mira cuando le doy clic en el slice pero ahorita lo bajo un poco ahí estamos entonces ahí ya está creando chicos y una vez creado chicos ya puedo mandar a imprimir cabe resaltar de que en la cama la cama me tocó que cambiarla tenía no sé si recuerdan el cristal original es un vídeo templado pero pues bueno accidentalmente lo boté el día de ayer y me tocó que reemplazarlo por un vidrio vidrio de esos normales si se dan cuenta que está haciendo va a iniciar ahorita lo que es la impresión va a empezar a hacer un homing bueno realmente va a ser dos homing después de haber realizado los dos homing se va a ir a hacer una auto nivelación entonces el ventilador se estaba de caer ahí porque todavía no le he impreso donde va a ir colocado entonces de momento lo tengo colgando eso es el ventilador de capas entonces se dan cuenta pues ahorita termina de hacer la auto nivelación y empieza a imprimir la primera capa regularmente la auto nivelación es suficiente para que el ajuste de la impresión sea óptima pero yo siempre les aconsejo que si tienen la oportunidad de revisar el inicio de la impresión media vez el filamento que sale está bien pegado todo lo demás no van a correr riesgo de que vaya a fallar entonces lo voy a dejar con el vídeo un poquito en cámara rápida y nos vemos en la próxima muchas gracias al final del vídeo les voy a estar enseñando un poquito la pieza así que buena onda y por todos los comentarios por todos los likes y por favor compartan el vídeo y suscríbanse órale y suscríbete Gracias por ver el video. 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 No, vamos a sacar las piezas impresas. La verdad que quedaron muy, muy, muy pegadas. Se recomienda dejar enfriar, pero... Queremos verla de una vez. El pegamento que estoy utilizando es este pegamento. Se llama Pegafast. Este lo venden en cualquier librería acá en Guatemala. Me imagino que... Que ustedes pueden encontrar alguno de sus lugares. Pero lo que les quiero enseñar es lo siguiente. Vamos a quitar un poco del brim que le puse para que agajara bien la pieza. Ya que al ser muy delgada se me estaba levantando. Ahí le falta otro poquito más, pero se puede limpiar. Si ustedes ven, el acabado no está nada malo. El homing lo hice con el... Con el sensor de servo y también el autonivelación. Que se hizo con el sensor de servo y se dan cuenta. El acabado de la pieza no está nada, nada malo. Si. Esta es una pieza que imprimí ayer. Lamentablemente no la pude grabar. Pero quiero enseñarles esto. Esta es una tuerca hecha en PLA. Y esto de acá es un tornillo hecho también con PLA. Entonces, esto va a ser un standing para mi celular. Para poder grabar de una mejor manera. Para que la producción de los videos sean mejorados. Pero, aquí está la impresión finalizada. Esto va acá de este lado así. Y esto va enclado de este lado así. Entonces, son dos piezas bastante grandes. Se tardó 2 horas 20 minutos el terminal. Yo creo que un poquito menos. Entonces, ahí estamos. Muchas gracias por ver mi video. Y recuerden compartir, darle like. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Ya muy pronto van a empezar los video tutoriales. Para poder aprender cómo poderle hacer este modo a tus impresoras 3D. Cómo poder cambiar tu cama caliente. Cuál es la mejor cama que se puede utilizar. Y entre otras cosas. Muchísimas gracias. Chau. 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 ¡Gracias!